Música Hey gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez Y en este video vamos prácticamente a trabajar Bueno, vamos a terminar con la parte del chasis que nos quedó medio feita en el último video Así que, empecemos con esto, sí, les parece Vamos a seleccionar estos tres puntitos y vamos a presionar la... Como ustedes ya se imaginarán, pues vamos a crear una cara Vamos a prácticamente... Ups, cierto, 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 cierto Ahí va, ahí está, ahí está el teclado, el monitor de teclado de rota, quiero decir Les decía, vamos a crear una cara ¿Interesa que quede un triángulo porque debería ser un cuadrado? No, no realmente Porque recuerda que esto no lo vamos a animar con cuestiones kinemáticas Ni mucho menos con kinemáticas inversas o hacia adelante No, simplemente, pues vamos, si lo llegamos a animar Lo estoy pensando, probablemente sí Si lo llegamos a animar Básicamente animaríamos pues las llantas y un pequeño seguimiento por parte del chasis Pero nada más Nada más... Nada complicado Bueno, es decir, recordemos pues que esto es una estructura fija Que no tiene lo que se conoce como deformación Bueno, no se va a deformar como se deforma, por ejemplo, nuestro brazo Ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Es decir, tengamos eso muy, muy, muy en cuenta Agregue un edge loop simplemente para tener un poquito más de control Vamos a hacer esto y ahora este de acá Y ahora que ya tenemos estos tres puntos Pues van, bueno, van, de acuerdo pues Control R para agregar un edge loop adicional Bueno, un vértice en realidad porque como está en medio de una línea Y ahora presionamos F para hacer una cara ¿Era necesario? Realmente no Pero porque ya oigo a los puristas diciendo que, ¿por qué? Ok, algo más que me di cuenta hasta que ya había subido el video Dejé estos vértices ahí sueltitos a la buena de Dios a su libre albedrío Y eso no es bueno Es decir, no es bueno que queden sueltos Pues no que no tengan libre albedrío Y ellos tienen derecho, pero no Así que seleccionamos con B para hacer un box select M at center Esto ya lo conoce usted bastante bien Esto ya está listo Y esta parte, esta parte de aquí No la quiero tocar simplemente porque le da un poco más de curvatura Digamos, a nuestro autobús Así que eso va a quedar tal y como está Entonces, le decía Aquí prácticamente vamos a hacer algo más Vamos a empezar con los materiales Este video va de corregir esas regaditas y materiales Me voy a asegurar de que Material Library esté con el chequecito Si no lo está, pues denle click Save Preference Y ahora vamos a utilizar la librería que trae La librería de materiales prefabricados que trae Blender ¿Es obligatorio? No, no, es simplemente por mostrar algo más Ya tengo un video de hace algunos añitos explicando esto Pero vamos, creo que vale la pena que lo veamos así como que de forma nueva Digamos en un video relativamente nuevo Ojo, estamos viendo Templates No nos interesan Templates Nos interesa lo que se llama Sample Materials Vamos a seleccionar, donde dice Car Paint Y ahora vamos a aplicar Vamos a ver cómo se ve Obvio que esto trae un color por defecto Se lo quiero anticipar Así que, pues eso Un autobús escolar color rojo No es precisamente algo que se mire todos los días Así que pues, vamos Vamos a cambiarle Solo nos vamos a Shading Y seleccionamos ese color Y se lo ponemos a un color un poco más común En lo que se refiere a los autobuses Puedo simplemente utilizar el gotero Y irme por esos Es decir, darle clic en el color En la imagen de referencia que tengo Y eso bastaría Sí, sí se puede No hay ningún problema Le recomendaría pues tratar de hacer algunos ajustes aquí y allá Solamente para dejarlo como se debe Posiblemente regresemos ahí despuesito Y ahora vamos a seleccionar Vamos a ir a la selección de caras con el número 3 Y vamos a seleccionar las caritas de acá Hasta ahí, creería yo Y vamos a seleccionar por supuesto Nuestros vidrios Nuestras ventanas Pues quiero decir Tanto las laterales como las de atrás Ya seleccionamos el parabrisas Y podemos Vamos a hacer dos cosas Vamos a ver las dos cosas Sí La primera es Bueno, vamos a cambiar el nombre Vamos a poner class Solamente porque sí Vamos a irnos acá Y vamos a utilizar el roughness Se le vamos a poner un punto Digamos 0.5 Solamente para que tenga un poquitito Vamos a seleccionar transmission Y también Bueno, esta es la primera parte Vamos a ver también otra parte despuesito Pero me adelanto Me emociono demasiado Ok, le damos a asignar Y aquí tenemos el preview Con materiales externos Como se dará cuenta Hay una especie de fotografía Y siendo reflejada Así que ahí estamos Con lo Con Digamos Cómo se vería ya Eso va entre comillas En la vida real Vamos a grabar un edge loop Para Digamos Hacer llegar Hasta abajo La parte De De la ventana Eso no me gusta Cómo se ve ¿Sabe qué? Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer Con todo eso seleccionamos El shift E Y vamos a agrandar Digamos El marco De De referencia De este Crease ¿Sí? De este mean crease Ahora sí Vamos a seleccionar Las ventanas laterales Recuerda Estamos en la selección de caras Con el número 3 Por si usted está Con la de vértices Le va a dar mucho más tiempo Va a ser un dolor de cabeza Más sabroso Así que mejor no Seleccionamos glass Y le damos asignar Vuelvo y repito Esta es la primera parte De lo que quería que viéramos No A ver Nuestra primera parte En realidad Es el método número 1 Ok Lo siguiente Quizá vamos a darle Un alfa A nuestras ventanas Y Sea de .02 Tendría que es muy poco Pero ya vamos a ver Ya vamos a ver Ok Más o menos Hagamos otra cosa Vamos a agregar Una esfera Vamos a hacerla pequeñita Para ver Lo que se ve Es decir Si se ve Más bien Digamos A través de los cristales Que es obviamente Lo que nos interesa Esto obviamente No se ve Así que Vamos a ver Ya tenemos seleccionados Las ventanas Así que vamos a irnos No Creo que es el de arriba Este de acá Aquí es Ok Vamos a darle Un bloom Simplemente para que La luz se refleje bonito No es necesario Si usted no lo quiere hacer Tampoco Vamos a Esto es lo que me interesa Screen space reflections Y vamos a asegurarnos De que tenga El chequecito Ahí Volumetrics No 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 realmente Ok Bien Teniendo esto Ya seleccionado Ojo La parte de refracción No me interesa Porque entonces Estaríamos como en agua Y no Nos me interesa Que se refracte Vamos a irnos aquí A settings Vamos a la parte de materiales Y seleccionamos Alpha blend Y aquí Alpha Hushed Ok Ahora sí Mire que chulada Ahí está nuestra ventana Mire que belleza Oigan No le he hecho Los Los retrovisores Pero bueno Eso lo vamos a hacer luego Se lo prometo Pero vamos a hacer En el siguiente video Centrémonos Si Vamos a la parte Del material Ok Decíamos Punto 2 Eh Quizá un poco más De roughness Punto 2 Eh Más o menos Más o menos Pasa que también No tenemos un entorno Como para decirlo Posiblemente en el siguiente video También le demos Una especie de 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 HDRI Para que se mire mejor Pues quiero decir Pero no es necesario Es decir Aquí estamos haciendo pruebas A lo loco Y Y se vale Porque pues que ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Así que Nada Ahí está Vamos a subirle un poquito El alfa Eh Recuerda Si está a cero Pues No hay Eh Color alfa Es decir La transparencia es absoluta Si está uno Pues hay opacidad absoluta De acuerdo Más o menos Por ahí Podría ser Sí De nuevo Esto es un Un intento De De dejar Como Como Pasa que si no Los cristales se ven como Absoluta transparencia Y eso no me interesa Entonces Pues por eso Que estoy haciendo Estas pruebas No es necesario No, no lo es Si usted quiere Que los virus Nada más reflejen Pues vamos Tampoco se clave tanto Eh Ok Vamos a ver Ahí estamos Eh 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 ¿Dónde estás? Ok Vea Esto es lo otro Que quería mostrarle Metallic Paint Solo que Que tanto Lo siento Lo siento Lo siento Era en el Car Paint Ok Metallic Paint Ahora sí Y le hacemos Apply to Select it Ahora vamos A la parte De Del Shading Y le vamos a cambiar Un poquito los colores Le decía ahí Ahí estamos Ok Vea Este es distinto Si se da cuenta Incluso Los Los nodos Que estamos Utilizando Son distintos Pero Solamente se lo Quería mostrar Porque Se puede Usted puede utilizar Cualquiera de los dos Con el que mejor se sienta Si quiere que le sea sincero Me gusta más el Car Paint Esto Repito Se lo estoy poniendo Nada más Porque es otra de las opciones Sin necesidad de crear Sus propios materiales Usted puede seleccionar Tanto el Car Paint Que es el que Seleccionamos antes O este Metallic Paint Que pues también Es posible Es válido Vamos Si usted lo quiere ver De esa forma De acuerdo Ok Entonces Ya tenían Epa ¿Qué pasó aquí? Ups Epa Se me le borraron los nombres Hice algo Hice algo Bueno En fin Ahí está Y ahora ¿Dónde está el otro material? Ah Menos que lo tengo seleccionado Este de aquí Vamos a darle New Y Vamos para abajo Ok En el anterior Si usted se recuerda Lo hicimos A través Del Principal Shader Aquí Vamos a utilizar Este Glow Glass ¿Por qué? Porque está ahí Repito Esto Usted decide Si se siente mejor Haciéndolo a través Del Principal Shader Como lo hicimos Hace poquito O Pues Si se siente mejor Utilizando este Usted decidirá Bien Sigamos Lo siguiente Vamos a hacer esta parte De la llanta Digamos la copa de la llanta Que creo que se llama Y Pues Recuerde que hicimos Dos Dos Materiales Digamos Dos objetos Eso era la cosa Y Me interesa De nuevo Venir aquí Donde dice Metallic Paint Y En lugar de ponerle El El amarillo Pollo Puedo venir Y Seleccionar Vea Ahí tengo Un nuevo material Y Le vamos a cambiar Simplemente Metal Llantas Usted ya me conoce Bueno Si no Bienvenido Pero Si usted Ya tiene ratos En mi video Se dará cuenta Que Ya se habrá dado cuenta Que no soy la persona Más creativa En cuanto a los nombres Se refiere Son cosas que pasan En fin Ahí estamos Bueno Seleccionemos este pues Y ahora Como Ojo Si cambio Este color Si cambio Este color Va a cambiar Todo el color De todos Entonces Ok Seguro Si cambio El color De Aquí Le va a cambiar A Todo lo que implique Metallic Paint Entonces Eso no nos interesa Nos interesa Que se separe Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Ahí Ok Entonces Le decía ¿Cómo vamos A cambiarlo? Porque como Si Si lo Si lo dejamos ahí Vamos a cambiar Absolutamente todo ¿Por qué? Porque estamos Digamos En un grupo Que Corresponde Ahí Si usted se da cuenta Hay un número 3 Entonces Entonces Ese es Que me está diciendo Ok Este es el objeto 3 Dentro del grupo Que tiene el Metallic Paint ¿Si? Entonces Eso es importantísimo De tener en cuenta Porque Si están agrupados Cualquier cambio Que hagamos A cualquiera De los objetos Lo que va a suceder Es que Vamos a Digamos que Vamos a Vamos a afectar A todos Los miembros Del grupo Independientemente De que sean Materiales distintos ¿Si? ¿Por qué? Porque Prácticamente Comparten el nombre ¿De acuerdo? Entonces Le decía yo ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a Déjeme seleccionar De nuevo Y Ahí está Vea Este es el color Que estamos compartiendo ¿Si? Esto es nada más Como para Mostrárselo ¿De acuerdo? Entonces Le decía ¿Cómo vamos a hacer? Porque Lo que me interesa es A la parte de la copa Pues por supuesto Darle un color Pues más Plateado ¿Si? ¿Cromo? No sé No sé cómo ¿Si? Cromado ¿No? Son cromadas Bueno Algunas son cromadas Otras son Plateado normal Entonces Le repito Lo que nos interesa Es desagrupar Vea Aquí es esta parte Que tenemos seleccionada Se llama Cube 002 Entonces Nos vamos al modo objeto Presionamos ese número 3 Y ahí Se nos fue el grupo Bueno Se nos fue ese objeto Del grupo Y ya podemos Darle digamos El color Que mejor nos parezca Mire que belleza Chulada ¿Cierto? Nos falta hacer También Los tornillos Eso es facilísimo Porque ya hay Un hacedor De tornillos Dentro de Blender Así que No nos vamos a A clavar mucho Ok Vamos a ponerle Pintura Ring De nuevo La mar de creativo Y ahora Y ahora Vamos a ponerle El color De la llanta De la llanta 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 Aprovecho Para Agradecer Como siempre Su atención A estos videos Como siempre También aquí abajito Le dejo Mis redes sociales Por si quiere seguirme Al igual que Mi link De Patreon Por si se quiere Convertir En mi benefactor Yo se lo voy A pasar A agradecer Por el resto De mis días Y también Le dejo Mi link A Ko-fi Por si quiere Convertirse En mi benefactor Digamos Una sola vez Ahí está Mire Ahí está La diferencia Una es bastante Más mate Que la otra De acuerdo Entonces En el próximo Video Nos vamos a dedicar Un poquito A Ahí borré la esfera Nada más Porque no nos interesa Nos vamos a dedicar Un poquito A hacer la parte Del espejo retrovisor Hay En todos los autobuses Que yo conozco Y que he visto Nos presentan Unas líneas Así alrededor Del chasis En los En los costados Así que eso es Precisamente Lo que vamos A hacer En el próximo Video Ya estamos Por finalizar La parte del modelado Y de El texturizado Como se dará cuenta Solo nos va quedando La parte de la animación Repito Muy 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 probable Que lo animemos Así que Pues nada Una vez más Muchísimas gracias Por todo Por su atención Nos vemos La próxima Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!